1, 2, 3, 4 Pienso en ti Pienso en lo bien que me haces Como una flor que nace dentro de mí Puedo ver que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa todo va bien Mas yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma así brillará este amor Dulce amor Amor Dulce amor Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza de estar en ti Resistiré A la gente que nos separa El verbo es ya y me dice Yo soy de ti Mas yo creo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma así brillará este amor Dulce amor Amor Dulce amor Dulce amor Ahí está Amor Dulce amor Dulce amor Dulce amor Gracias.